It's your love, it's all Baila, baila conmigo, baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo, baila Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver Pégate, ven suéltate, no te me vayas sin las ganas de volver